1 Pedro 5.16-21 Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amada, la mayoría de las que nos decimos ser hijas de Dios, sabemos que Yahshua murió en la cruz para pagar por nuestros pecados con su sangre bendita. Pero muy pocas comprenden que en el momento de su resurrección nos dio a nosotras la victoria. ¿Sobre qué? Vamos a desarrollarlo. La resurrección de Yahshua nos permite a todo creyente nacido de nuevo que logremos la victoria contra el pecado. Las mujeres y hombres dominados por el pecado, si dicen conocer al Señor desde hace mucho tiempo, muy probablemente ni siquiera son salvos. Fuerte, ¿verdad? La realidad es que muchas vivimos justificándonos y más aún cuando nos sentimos víctimas. Siento celos porque me da motivos. Contendí porque él está mal y yo bien. Lo que me hizo supera las barreras del perdón. Perdono, pero no lo acepto de nuevo. Fue una mentirita piadosa. Murmuré, pero no soy una asesina o adúltera. Mis pecados no afectan a nadie. En fin, sin embargo, la Sagrada Escritura nos enseña que Yahweh odia el pecado en cualquiera de sus manifestaciones y que toda persona que practique el pecado no entrará en el reino de Dios. Es cierto que todos somos pecadores, pero una cosa es caer en pecado y otra es vivir continuamente en pecado. Una cosa es que hoy maldije o exploté contra mi esposo por alguna situación y otra es que continuamente lo haga. Una cosa es que hoy haya caído en adulterio o fornicación y otra es que ya tenga meses o incluso años practicándolo. Una cosa es que hoy cedí a la tentación y tal vez fumé o me tomé una copa. Y otra es que desde que me convertí he seguido en ese vicio. Una cosa amada es que me duela y sufra por una situación con mi esposo, su infidelidad, su traición. Y otra es que yo viva reviviendo esa situación, abrazando el recuerdo, el dolor y siga alimentando el rencor. ¿Acaso es pecado sentir dolor? En algunos casos sí, cuando el dolor que sentimos está fundamentado en nuestro ego. Comentamos en publicaciones anteriores que una persona ególatra es la que cae en depresión pues cree que todo gira a su alrededor y solo piensa en ella. Me hicieron, me dijeron, nadie me entiende, me engañaron, me traicionaron. Me, me, me y me y todos los días se trata de mí. Si tengo, si no tengo, en fin. Galatas 5.19-21 Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hoy todas nosotras que buscamos la restauración matrimonial sabemos que nos encontrábamos en tinieblas, presas de varios pecados como la idolatría a nuestro esposo, los celos, la ira, la contienda, el chisme, la murmuración, la gritería, el juicio propio, la vanagloria, la soberbia. Hoy ya sabemos que también nuestro esposo estaba en tinieblas y tal vez sigue en tinieblas, ciego como lo estábamos nosotras y por ello nuestro matrimonio se encuentra en ruinas. Pero hoy también sabemos que el Todopoderoso ha tenido misericordia de nosotras y de nuestra familia. Nos ha hecho un llamado a caminar junto a él, a poner por obra cada cosa que nos está revelando. Nos ha dado convicción de pecado gracias a que nos humillamos frente a él. También ahora podemos ver, podemos ver el pecado, el de nosotras y el de nuestro esposo que nos llevó a tal destrucción. Si estás viendo esto es seguramente porque eres cristiana, porque eres hija de Dios y deseas que sea él quien te guíe, ¿no es verdad? Debemos ser bien conscientes que todos y todas, aun a pesar de llamarnos hijas de Dios, también somos carne y podemos caer en pecado. La carne en la Sagrada Escritura refiere a nuestra antigua yo, nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Si notamos algunos de estos pecados que cita esta porción, las sobras de la carne, en nuestra vida de manera continua habrá que examinarnos delante del Señor. Por supuesto, todos los hijos de Dios podemos sentir celos en algún momento, podemos envidiar a alguien algún día, podemos caer en contienda, podemos ceder alguna debilidad. Pero la Escritura dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Caes en pecado o practicas el pecado? Necesitas ignorar el pecado de tu esposo ahora, pues ya has entendido que el Eterno para poder restaurar un matrimonio llama primero a uno de los dos, aquel que está dispuesto, que escucha su voz y pone en práctica todo lo que él ordena para recibir bendición. Deuteronomio 28.1 Siagüe usa para atraer a los demás miembros de tu hogar a sus pies. Pero por supuesto la pregunta es, ¿qué hay de ti? ¿Tú estás verdaderamente en sus pies? Si nos decimos hijas de Dios y seguimos practicando el pecado, como celos, iras, contiendas, envidias, maledicencias, etc. Tal vez nos llevemos un susto tremendo cuando nos encontremos frente a Yashua Hamashiach el día del juicio y nos diga, Nunca te conocí según Mateo 7.21 Amada, no debemos dudar que la voluntad del Eterno es que todos procedamos al arrepentimiento y ninguno se pierda, tal como cita 2 Pedro 3.9 Su voluntad es que nuestro esposo se arrepienta de sus pecados, pero también y principalmente nosotras, pues se supone que nosotras decimos que creemos y obedecemos al Señor. Ahora somos luz, hemos nacido de nuevo, el Señor nos reveló nuestros pecados, procedimos al arrepentimiento y obtuvimos salvación. Todo esto por supuesto no tiene nada que ver con la religión ni con los años que llevemos asistiendo a alguna iglesia o congregación. Tiene que ver con espiritualidad, con un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza que se da únicamente cuando nos humillamos, reconocemos y confesamos nuestros propios pecados. El problema está, Bella, en que muchas de nosotras queremos que nuestro esposo se acerque a los pies del Señor, pero nosotras no lo estamos. Seguimos pecando, seguimos en tinieblas y desde las tinieblas pretendemos sacar a la luz a nuestro esposo e hijos. Somos unas en la iglesia pero otras en nuestra casa, delante de nuestro esposo y de nuestros hijos. Cuando te subes a un avión, ¿cuál es la primera recomendación? Ponte la mascarilla tú primero y una vez que tú te encuentres a salvo, estarás en condición de ayudar a los demás. No podemos seguir pecando y pretender ayudar a los demás. No puedo ayudar a salvarse con mi intercesión a nadie cuando no me he salvado yo. Por supuesto, tú ahora anhelas la restauración de tu matrimonio, gozar de salud y felicidad. Pero la realidad es que el Todopoderoso trae todo eso por añadidura. Es decir, envía toda bendición a nuestra vida si nosotras nos mantenemos en santidad. Ahora, la antigua mujer murió. Tienes una nueva naturaleza si eres hija de Dios. Proverbios 26.11 Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Sabes por qué un perro vuelve a comer lo que vomita? Porque es un perro, es su naturaleza. Y mientras sea un perro, seguirá haciéndolo. Necesita dejar de ser perro para no hacerlo. Una persona que dice ser hija de Dios, pero sigue haciendo lo que hacía antes, sencillamente no ha sido transformada. Tal vez solo practica una religión, ora, ayuna mucho, asiste a la iglesia, dice que sabe, hasta enseña, pero no ha nacido de nuevo. Romanos 6.1-3 ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es una verdadera aberración que algunos cristianos piensen que ahora por estar bajo la gracia, pueden seguir pecando de manera deliberada. Muchos dicen, es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pues vamos a pecar, no hay que arrepentirnos, no pierdo la salvación, soy una hija de Dios, entonces Él me entiende y me perdona. Entonces puedo seguir maldiciendo, murmurando y contendiendo con mi esposo. Entonces puedo seguir con mi amante. Entonces puedo divorciarme. Entonces puedo adulterar, mentir, robar, criticar, fornicar, murmurar, quejarme. Puedo seguir sin perdonar, seguir siendo soberbia, grosera, gritona, injusta, religiosa e interesada. Puedo seguirme justificando por lo que me hacen los demás, por mi situación, porque es doloroso para mí. Déjame decirte que los hombres o mujeres que piensan así, ni siquiera son salvos aunque se digan creyentes o cristianos, aunque practiquen una religión o asistan a alguna congregación. Observemos el argumento de Pablo en el capítulo 6 del 1 al 3. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En esta porción no está hablando del bautismo en agua, sino de ser uno con Joshua, tener su espíritu. En el momento que verdaderamente nos convertimos, formamos parte del cuerpo de Joshua que es su iglesia y morimos a nuestro antiguo yo para vivir juntamente con él. Cuando Cristo murió, nosotras también morimos, y en el momento de su resurrección nos dio una nueva vida. Nació en mí una nueva criatura, y esta nueva criatura ya no desea pecar, sino vivir para hacer la voluntad de Dios y tomar las armas y herramientas espirituales que Él me ha dado en su bendita palabra para luchar contra el mal en mi vida y matrimonio, para cumplir su voluntad con mi esposo, con mis hijos y con mis semejantes. Cuando tengo impulsos hacia el pecado, el espíritu que es el del Señor y que está dentro de mí, se opone al pecado de la carne. Entonces comienzo a descubrir que dentro de mi ser hay una guerra entre mi nueva creación, la parte resucitada, creada a semejanza de la santidad y la justicia de Dios, y aquello que yo quiero. Esta nueva naturaleza no quiere pecar, se siente miserable cuando cae en algún pecado. Primera de Juan 3.9 Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, amada, una vez que nosotras recibimos a Yahshua, no deseamos hacer nuestra voluntad, sino la de Él. Ya no tenemos un corazón endurecido, sino dispuesto, que no se justifica, te obedece. Antes pecaba y tal vez ni siquiera me daba cuenta o no sentía culpa alguna. Al contrario, disfrutaba el pecado, la murmuración, la fiesta, el alcohol, el fornicar, la parranda, el vicio. Pero ahora hay algo dentro de mí, el Ruach HaKodesh, que no me permite vivir pecando. Por supuesto, todo esto se trata de un proceso. Mucha gente en el momento de su conversión inicia esta lucha contra el pecado y puede pasar algún tiempo. Pero la Escritura asegura que todo hijo de Dios obtendrá la victoria porque Yahshua vino a eso, a darnos victoria sobre el pecado. Pero, ¿qué sucede con las personas que caen y caen y caen en pecado? En el ministerio hemos tratado con muchas hermanas que alegan tener conocimiento, alegan ser creyentes, llevar muchos años en una iglesia o congregación. Incluso han servido en algún ministerio, pero nunca tratan seriamente con sus pecados. Y cuando existen problemas en el matrimonio, únicamente observan los pecados de su esposo, pero no ven los propios. Y esto, amada, se debe únicamente a que necesitamos ser humildes y arrepentirnos de corazón, porque muy probablemente no hemos conocido el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Desde que tú te convertiste a Cristo, hay algo en tu vida que te sigue dominando y del cual no has sido libre, vicios, idolatría hacia tu esposo, soberbia, ira, celopatías, falta de perdón, masturbación, pornografía, glotonería, religiosidad, vanagloria, etc., etc., etc. La Sagrada Escritura asegura que Yahshua vino a romper esas cadenas de esclavitud al pecado. ¿Cómo podemos ser libres? ¿Cuál es entonces el pecado de muerte? Analicemos nuestro texto aureo. Primera de Pedro 5.16 Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esta porción nos habla de intercesión. Podemos llegar a ser libres del pecado cuando oramos por otros. Una persona que ora por el pecado de su esposo, el de su padre, el de sus hermanos de la iglesia o congregación, lo hace porque toma en serio el pecado. Pero si yo jamás le he pedido al Señor que libere a alguien de sus pecados, del adulterio, del vicio, etc., lo que estoy demostrando es que yo no veo el pecado como Dios lo ve, sino como todos aquellos que siguen pecando. En este versículo se nos habla de un pecado por el cual no debemos orar y este pecado se llama el pecado de muerte. Nos revela que Dios jamás tomará el pecado en nuestra vida de una forma superficial. La paga del pecado siempre será la muerte según Romano 6.23 Veamos la exégesis. Si alguno viera a su hermano, no hay duda al respecto. El apóstol Juan habla a los hermanos en la fe, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, todo aquel o aquella que ya hemos recibido el regalo de la salvación. Si yo veo a un hermano o hermana nacido de nuevo, salvo, que comete pecado de muerte, no debo orar ni pedir por él o por ella. El pecado de muerte no es la muerte eterna ni perder la salvación. Veamos el siguiente caso registrado en la Sagrada Escritura. Primera de Corintios 5 del 1 al 3 De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los jértiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En este caso hay un hermano cristiano viviendo en la iglesia de Corinto, un joven que ha estado teniendo relaciones sexuales con su madrastra, y los líderes de la iglesia de Corinto no hacían nada al respecto. Al parecer, muchos sabían que el hermano tenía a su amante, pero nadie decía nada. ¿Qué sucedía? Seguramente veían el pecado de una forma superficial. Pero veamos en el versículo 4 el consejo que el apóstol Pablo le da a esta iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí nos damos cuenta que hay un hermano que está viviendo en pecado continuo y que al sacarlo de la iglesia, es decir, de la comunión de los santos, se le está entregando a Satanás porque el mundo entero está bajo el maligno. Nota que solamente nuestras autoridades espirituales pueden hacer esto, no una esposa, ya que la esposa, bíblicamente, no es la autoridad de su marido. Sucede que cuando pertenecemos a un ministerio, estamos cubiertas por la autoridad de nuestros líderes, pero en el momento que nos alejamos de la comunión de los santos, o sea, de nuestros hermanos en la fe y de la autoridad de nuestro guía espiritual, estamos entregados a Satanás. Observamos aquí que ya se había dado un juicio sobre la vida de ese hermano. Iba a morir físicamente antes de tiempo, pero no podía perder la salvación. Veamos otro caso en primera de Corintios 11 del 29 al 30. Es el caso de los corintios cristianos que tomaban la cena del Señor sin estar arrepentidos de sus pecados. La santa cena amada es la oportunidad que nos da el Eterno para estar a cuentas con Él, para tomar en serio nuestros pecados y arrepentirlos. Pero nos damos cuenta que quien la toma sin estar arrepentido de todos sus pecados, trae juicio de Dios a su vida. En esta porción nos habla específicamente de enfermedad y muerte física. El Todopoderoso en el momento que tomamos la copa o el pan sin estar seguras de habernos arrepentido, nos va a juzgar con más severidad que a cualquier otra persona. Esto puede producir la muerte prematura de un hijo de Dios. ¿Te das cuenta de quienes hablamos aquí? De nosotras, las hijas de Dios, las que el Todopoderoso está llamando a santidad para traer por añadidura toda bendición a su vida y matrimonio. No habla de aquellos que están lejos de Él, sino de las que decimos que estamos cerca. Muchas mujeres se confunden a este respecto. ¿Será que no devorar por mi esposo pecador? Él ya iba a la iglesia y cayó en adulterio. Muy probablemente, Bella, muchos de nuestros esposos, como tampoco nosotros, éramos salvas. Solamente éramos religiosos. Asistíamos a una congregación. Nos decíamos creyentes. Pero la realidad es que nunca aceptamos verdaderamente al Señor. Ni siquiera le conocíamos, aunque decíamos conocerle. Pero ahora somos salvas por la fe en Yahshua. Nos hemos enamorado de Él a través de esta maravillosa y misericordiosa invitación al decirle. O sea, todo aquello que está permitiendo en nuestra vida. Ahora lo amamos. Y la prueba está en que hacemos su voluntad. Porque 1 Juan 14.21 dice, Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Ahora también lo conocemos de forma personal y verdadera. Santiago 5.19 y 20 también se dirigen a los hermanos en la fe. Hermanos míos, si alguno entre vosotros extravía de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver un pecador del extravío de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Concluimos entonces que el Todopoderoso prefiere llevarse a casa antes de tiempo a uno de sus hijos que no quiere arrepentirse de sus pecados, antes que por nuestra causa sea blasfemado el camino de la verdad. Galatas 6.7 Hebreos 10.26 Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de Gracia? Pues conocemos al que dijo, Mi es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amada, es tiempo de tomar en serio nuestros pecados. No se trata de fingir delante de mi esposo, de quedarme callada, de aparentar delante de las hermanas en el ministerio, sino de ser realmente transformada para que la oración que le vemos por nuestro matrimonio sea respaldada por Dios. Jeremías 15, 19 Entonces me respondió Yahweh, Si te vuelves, yo te restauraré, para que puedas estar en pie delante de mi presencia. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Serás como la boca de Yahweh. Tu oración será poderosa. Tristemente muchas de nosotras que anhelamos la restauración matrimonial y la felicidad en este mundo, vivimos afanadas en el problema, cegadas por el ego y la soberbia. Yo soy la esposa, no debería pasarme esto. Sabemos que el Señor ha prometido traer por añadidura todo lo que necesitamos en este mundo para ser felices. Sabemos que el Señor siempre cumplirá su voluntad perfecta en la vida de una de sus hijas que se somete a Él, que busca su reino y su justicia primeramente. En los tiempos que estamos viviendo, muchos tienen comezón de oír. Muchas dicen que quieren buscar los secretos del cielo y andan buscando conocimiento y conocimiento. Y esto sucede porque somos morbosos. Queremos conocer y conocer y conocer, pero nunca aplicamos nada en nuestra propia vida. Lo único que necesitamos es santidad. El Señor ya pagó por nuestros pecados. El Señor ya cumplió la ley por nosotros. No estamos sujetos a ninguna ley. Estamos sujetos a la gracia del Señor, a la gracia vivificadora por la fe que tenemos en Él y que no nos permite pecar porque le amamos. Pero vivimos afanadas por lo que nos hacen y creyendo que podemos cambiar y tener el control de todos los demás. ¿Por qué afanarse por el pecado de tu esposo cuando aún no has tratado seriamente con el tuyo? ¿Por qué la preocupación de ponerle límites si tú no tienes ninguno? ¿Por qué justificarnos con las acciones de nuestro esposo? ¿Qué es lo que te impide someterte al Señor? ¿Hasta cuándo hemos de ver mujeres soberbias, vanagloriosas, altivas, con justicia propia, llenas de religiosidad o buscando su felicidad en este mundo antes que cumplir con la voluntad de Dios en sus vidas? Santidad amada. Y todo lo demás te será añadido. Busca primero el reino y su justicia como dice Mateo 6.33. ¿Es justo que una hija de Dios viva siendo esclava del pecado? Juan 8.34 Jesús les respondió De cierto, de cierto os digo que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Romanos 6.17.18 Antes ustedes eran esclavas del pecado Pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. No soy libre para buscar mi felicidad en este mundo. Soy libre para obedecer al Señor únicamente porque Él sabe que eso es lo que más me conviene. En el momento que fuimos salvas nos arrepentimos de nuestros pecados. Significa que ya no podemos vivir como antes. Cuando pecamos nos debe doler. Debemos luchar contra el pecado y no abrazarlo. No justificarlo y mucho menos practicarlo. Yahweh nos hace responsables a nosotras sus hijas e hijos. Juzgará primero a su pueblo. Tal vez me cueste sudor, sangre, lágrimas pero tengo que ganar contra esos vicios contra la queja, contra la ira, contra la celopatía, contra la soberbia y la religiosidad que hay en mí. Esa que me hace sentirme la víctima de todo y de todos para empezar a tomar la responsabilidad de mi propia vida y salvación. ¿Aún sigues pensando en el pecado de tu esposo? La Sagrada Escritura amada tiene un poder transformador en nosotras y el Eterno nos añade bendiciones supranaturales cuando la tomamos como un espejo a nuestra propia vida para obedecer. No para mirar a través de ella al esposo, al vecino, a la amiga, a quien considero mis enemigos, a mi suegra, a mis cuñados, etc. Me veo yo misma porque lo que le interesa al Señor es darme salvación por mi fe y la consecuencia visible de mi salvación es la obediencia. Pero a muchas no nos interesa la vida eterna. No nos interesa la ley de Dios y agradarle. Lo único que nos interesa es sentir esa sensación de felicidad. Tener a nuestro esposo de regreso. Ganarle el adulterio porque yo soy la esposa. ¿Para qué? ¿Para qué quieres a tu marido de vuelta si sigues siendo exactamente la misma mujer que abandonó? ¿Para qué? Si lo que ponga el Señor en tus manos siendo la misma volverá a tener el mismo resultado. Date cuenta que esta palabra es para ti. Para ti que dices ser hija de Dios. Para ti que dices que solo tu esposo es el pecador. El Señor juzga primeramente a su pueblo como dice 1 Pedro 4.17 El mundo está plagado de falsos dioses y falsas doctrinas. Muchos te dicen que ores, que tengas fe, pero si alegas hacer todo eso y tu esposo no cambia, te dicen que te apartes, que tú eres especial, que Dios tiene algo mejor para ti. Hablan de un Dios de poder pero niegan su eficacia en tu vida y matrimonio. Atenta, predican a otro Dios. Tal vez tu esposo ahora no sea hijo de Dios porque no le conoce ni lo ha aceptado verdaderamente en su vida, pero puede llegar a hacerlo a través de tu intercesión. Ora, sigue orando por él, pero primero hazlo por ti, que una vez que te encuentres en la luz, podrás ayudarlo, pero no desde las tinieblas también. Isaías 51.11 Al Señor sea nuestro temor y no a los hombres. No temor a las amenazas de divorcio, no temor a quedarnos solas, no temor a sufrir, no temor a la pobreza, temor al Señor. Proverbios 1.7 El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. El pecado de muerte es la falta de arrepentimiento en un hijo de Dios. Primera de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. La sangre de Yahshua nos limpia de todo pecado, de todo, pero hay un pecado que no limpia, aquel que nosotras como sus hijas no queremos que sea limpiado porque no me quiero arrepentir. Sigamos nuestro texto aureo. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Infinidad de mujeres llegan a nuestro ministerio queriendo hacer guerra espiritual por sus esposos, queriendo enfrentar al enemigo. Nos hablan de la destrucción de su hogar, de que tal vez están bajo ataques de brujería o son perseguidas y muy atribuladas. Aquellas que no logran ver sus propios pecados nos hablan de lo injusta que es su situación. Dicen que el enemigo las ataca, pero cuando tratamos de entender juntas el porqué de su situación, me doy cuenta que la mayoría cree que su problema está afuera, en lugar de estar adentro de ellas mismas. Nunca piensan que la causa puede ser su propio pecado. La realidad es que en esta cita nos damos cuenta claramente que el maligno no toca a quien no practique el pecado, pues vive bajo la protección de Yahweh. Mientras sigamos viendo nuestros pecados de manera superficial, no podremos ser guiadas por el Todopoderoso. Mientras creamos que es algo superficial lo que Yahshua Hamashia hizo por nosotras al morir y pagar por todo pecado en nuestra vida, seguiremos practicándolo. Siempre consideraré que me puedo justificar, que no es tan malo, que otras son peores, que tengo mis razones. La Escritura enseña, amada, que cuando nosotras estamos cerca de Yahweh, somos guardadas por el poder de Dios mediante la fe, según 1 Pedro 1.5. ¿Quieres que Dios te guarde? Llama pecado a tu pecado. Confiésale que has sido celosa, murmuradora, quejumbrosa, soberbia, iracunda, pendenciera, ganagloriosa. Confiésale que has juzgado a tus semejantes, a tu esposo. Confiésale que has mentido, que has sido hipócrita, exagerada, chismoso, murmuradora. Confiésale que solo has sido una mujer religiosa, que has querido controlarlo todo y a todos, que no perdonas, que quieres amor pero tú no lo das, que has pensado que todo en tu vida es injusto porque nunca te has arrepentido ni tomado en serio tus pecados. Esta es la manera bella de liberarnos del pecado, reconocerlo primeramente y después arrepentirnos. Y finalmente cita, hijitos guardados de los ídolos, amén. ¿Sigues idolatrando a tu esposo? ¿A ti misma? La idolatría no solo es adorar estatus o imágenes, es tener a algo o a alguien en el lugar que le corresponde a Hashem en mi vida. ¿Tu esposo ocupa este lugar? ¿O tal vez lo ocupas tú misma? ¿En quién están puestos tus ojos, tu esperanza, tu felicidad, tu tranquilidad y tu paz? En el Todopoderoso, idolatramos a nuestro esposo cuando nuestra paz, confianza y tranquilidad depende de lo que él hace y dice. Si él falla o peca, el mundo se nos viene abajo. Nos frustramos, nos causa dolor y extrema angustia. Si nos abandona, incluso sentimos que no podremos seguir viviendo. Nos idolatramos a nosotras mismas cuando lo que siento está por encima de lo que Yahweh dice. Cuando no le creemos ni confiamos en él y solamente confiamos en lo que podemos ver y hacer. Rogamos, tratamos de hablar, de arreglarlo todo y cuando nos damos cuenta de que esto no funciona, nos deprimimos. O ya el matrimonio a pesar de ser el plan de Dios, no nos importa. Seguimos por la vida buscando nuestra propia satisfacción, ser felices, abandonarlo todo en nombre de mi paz. Pero la paz que el Todopoderoso da a Amada viene de su espíritu que mora dentro de nosotras mismas. No es algo que se encuentra en el mundo, en la calle o al lado de otra persona. Tenemos paz cuando el Señor está en primer lugar en nuestra vida. Y esa paz es la que nos permite enfrentar cada batalla que el Todopoderoso permite en nuestra vida y matrimonio. No es de extrañar que esta porción acabe con esta advertencia. Guárdense de los ídolos. Seamos libres del pecado para recibir esa paz que el Todopoderoso quiere darnos en este preciso momento. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano según Filipenses 4.7 Nadie podrá entender por qué la tienes, por qué te gozas, por qué vives feliz si tu esposo te abandonó, si dice que ya no te ama, si tu familia y matrimonio están destruidos. Pero ahora lo puedes experimentar. Tienes paz porque tienes a Yahweh y con él lo tienes todo. Y puedes estar segura que todo lo que necesites en esta vida vendrá por añadidura. Oremos. Amado Rey Todopoderoso, Vengo ante ti en el poderoso nombre de tu hijo amado, Yahshua Hamashia, a decirte que he sido una mujer necia. He justificado mis pecados. He actuado de manera soberbia, con rencor, con falta de perdón. He sido vanagloriosa y religiosa al creer que yo no tengo pecado o que mi pecado es menos grave que el de mi esposo. Ahora comprendo tu verdad. Ahora reconozco que no has actuado de manera injusta conmigo. Tú eres un Dios justo. ¿Quién soy yo para juzgar a mi prójimo? A mi esposo. Tú conoces mi corazón. Sabes el dolor que me causa la conducta de mi esposo. Y creo que a partir de hoy, a través de tu bendita palabra, me has hablado para que reconozca mi maldad y pueda ser libre de la esclavitud al pecado. Para actuar de manera sabia en el plan que tienes de restaurar mi vida y matrimonio. Ahora sé que tus juicios comienzan con tu pueblo, que es a tus hijas a quienes corriges porque nos amas. Te doy las gracias por permitir estas circunstancias dolorosas en mi vida para llevarme al arrepentimiento verdadero. Las consecuencias de nuestro extravío se han manifestado en nuestro matrimonio, pero yo sé que tus tiempos son perfectos, que para este día he nacido, para reconocerte y darte la gloria, para amarte, adorarte y alabarte cada día. Todo lo demás será añadido. Gracias por querer mi salvación más que mi felicidad en este mundo. Gracias por corregirme. Gracias porque con esta paz puedo interceder efectivamente por los seres que amo. Qué maravillosas promesas tienes para mi vida y matrimonio. Ahora sé que se cumplirán porque estás cumpliendo tu propósito en mí. Que seas salva, que pueda gozar de la vida eterna a tu lado algún día. Te amo, Señor, y sé que contigo lo tengo todo. Nunca me dejarás ni abandonarás. No tendré miedo al hombre, tendré temor de ti. Cuidaré cada área en la que he sido débil. Velaré para no caer más en tentación. Alabaré tu santo nombre todos los días porque esta es la mejor guerra espiritual que puedo hacer. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén. 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 Gracias.